Muy buenas mundianos, bienvenidos al canal The World For Us y aquí estamos en la cuarta parte de este camino. Bienvenidos al FIFA 19, al modo del camino. Seguimos con la historia de Alex Hunter, Danny Williams, Kim Hunter y los demás. Porque vamos, estos son los tres personajes que vamos a controlar, como ya lo hicimos en parte en el 18, a los tres, pues en este último capítulo, de este modo, yo creo que será el último, que es lo que he visto, pues vamos a vivir el final, presuntamente, de esta historia. Y bueno, el objetivo final será ganar la Champions League con el Madrid, equipo con el que ya hemos debutado en el anterior vídeo. Debutamos en Liga con el equipo y lo hicimos bien, la verdad. Y ahora con Danny Williams vamos a debutar esta temporada con el Liverpool contra el United, así que bueno, ya entramos de lleno en el vídeo en sí. Ahí tenemos, ahí tenemos, estamos al borde, mira, estamos al borde de estar en el once titular, así que tenemos que hacer el entrador ganado. Nos introdujeron un par de elementos nuevos en el anterior vídeo, al menos en este último capítulo, nuevos elementos, ¿no? Como lo de los mentores, que bueno, al principio no puede que nos cueste un poco todavía acostumbrarnos a ello, pero bueno, cuando ha pasado el tiempo ya nos iremos haciendo con él. Y lo de, bueno, la elección de los personajes, ¿no? Que eso nos hacía en el FIFA 18. Pues nada, vamos a entrar desde el banquillo, a jugar unos últimos minutos, ¿no? Unos veintipico minutos seguramente, o más. Los objetivos. Además jugamos en el transporte, o sea que... Bueno, vamos a ver qué tal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con la izquierda! ¡Olé! ¡Vamos, Dani! ¡Ahí está! Con su celebración a Eloísco, ¿no? Juego la pena mala, ¿eh? Vaya tiro. Buen tiro. Bueno, vamos a marcar el próximo gol. Y a ver si ganamos. ¡Vamos! ¡Hatrick! ¡No! ¡De Gea! Bueno. Bueno, pues nada, hemos terminado el partido. Ya hemos ganado en Old Trafford. 1-3. Con doblete nuestro. Me merezco estar en el 11. Objetivos cumplidos. ¡Vale! Vale. ¡Vale! Bien Mira, con Dani sí que va a ser Con los puntos, puede ser, ¿no? Los puntos de atributo, ¿no? O de habilidad Será solo para el delhunter, entonces Bueno, vamos a ver Estamos, que no nos íbamos con Dani, sí Vale, me dice que cambie, así que nada Otro entrenamiento Con Alex Hunter, esto va a punto de hacer un entrenamiento, la verdad Lo digo, estrellalo, chicos No lo empujes demasiado, hijo Lo hacen con el entrenador delante Williams, Word, ¿sí, boss? He estado haciendo ruedas de shuttle entre un buffet de gara y un beech este mes, ¿no? Buena, boss No, no te preocupes Un par de sesiones de doble, te voy a sacar O, ¿te vas a sacar alpines, por lo tanto, no? Es bueno, deberías ser un comedio, boss De todas maneras, necesitas trabajar, tienes que hacer tu nuevo papel Gaffer quiere frescar el sistema para los jugadores de la Liga de la Liga Dos hombres en el medio, uno en el medio Dónde a la oposición una amenaza aérea para preocuparte Necesitamos algo diferente para la Liga de la Liga de la Liga de la Liga Damos la oportunidad de tomar las equipas por sorpresa Quiero decir, ser un target man no es realmente mi juego, boss Debería de mí, hijo Aprendiendo cómo jugar como un target man es tu mejor jugador para obtener juegos en Europa esta temporada O sea, manager piensa que tienes todas las herramientas, pero necesitas trabajar en tu edición Bueno, supongo que sí, seré el delantero, vamos Bueno, eh, sabes, siempre podría darme un go, boss Quiero decir, jugué un poco ahí cuando era un niño, pero, eh No es realmente mi juego Bueno, hazle tu juego O sea, has pasado la temporada viendo las noches europeas en el teléfono Ya a la hora de llegar a ti Listo, jajaja Lo vi, vamos Concerte, jugué un poquito Habitaje, jugué un poquito Abogении, jugué aquí Hala, jugué un poquito No chess las herramientas No joder兒 Nomare, jugué aks D проходís Una herramienta Abogidades Abogуска Desplazamiento 好不好 plural así que supongo que también los podrá entonces también podrán los demás puedes comprar rasgos del jugador con puntos de habilidad los puntos de habilidad se obtienen al aumentar la valoración general de un protagonista la valoración general se incrementa jugando partidos y viviendo bien en los entrenamientos un poco de rapina le vendría mal la verdad bueno bueno le sube bastante ojo venga va un poco de velocidad pues nada vamos ahora si con el segundo partido contra el leicester en casita ahí estamos titular se sube de media creo no ahora sí que juramos el partido completo supongo pues nada vamos a empezar el partido bueno la primera primera parte cero cero o sea un poco baja de ahí ha sido una mierda la primera parte la verdad unos tiros va a pagar el portero un par de tiros vamos a ver si la segunda parte es mejor no buena si vamos vaya asistencia buena salada ahí de cabeza buen centro ahí buena defensa y buen centro ahora ahora sí bien bien hemos empezado a ver la segunda parte No llega el porteo de nada, pero vaya tiro, buen tiro Uf, vaya, muy buen tiro, la verdad, bien, ahí, otro golito Qué buena, venga, venga, métela, métela Dani con Salah van a ser una pareja de Stroyer, como Griezmann y Alexander Hunter, en el 18, en Salah, bien 3-0 ya, bueno, no ha tenido partido en nada, ya está Y se acabó 3-0 Con un gol nuestro y dos asistencias a Salah, ¿no? Bueno, hemos empezado bien la Premier, en verdad Objetivos cumplidos también Joder, mira, uno de los objetivos eran dos asistencias, pues mira, dos asistencias Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Lo que estoy haciendo es fantástico, pero tengo que dar credito donde el credito es duele, y eso es para los demás chicas, digo, Man of the Match se siente, ¿sabes? Un poco de un regalo extra cuando tengo ese tipo de apoyo alrededor de mí, ¿sabes? Sigo, semana y semana Bien dicho, Dani, gracias por tu tiempo Sí, no hay problema, chicas Al menos la forma de despedida se ha cambiado un poco Lo que me he dado cuenta es que el nombre que dan a las respuestas Creo que, por ejemplo, cuando habíamos leído Los diferentes nombres, por ejemplo, de las respuestas chulas, ¿no? Así un poco macarras Pues había tres nombres, ¿no? Entonces yo creo que con cada personaje habrá un nombre O sea, por ejemplo, para Alex Hunter habrá un... Para esa respuesta habrá un nombre Para Dani habrá otro nombre Y para Kim otro, el tercer nombre, ¿no? Y así con las respuestas más modestas también O sea, me he dado cuenta un poco de eso también De que los nombres van por eso Porque cada personaje tendrá un nombre En ese tipo de respuesta tendrá un nombre distinto Bueno, vamos a ver Hemos respondido bien, ¿no? También vamos a ser un poco modestos con Dani O sea... La verdad es que el nombre de la respuesta modesta, por así decirlo Es guay, o sea que, bueno Ah, mira, ya nos dejan cambiar Iremos a Kim, supongo Bueno, Dani y Willard no vamos a mejorarle por ahora Bueno, voy a ver si hay algo que se puede mejorar Estoy por... Estoy metiendo también Bueno, venga, va A ver si le dejo pelado Y ya para... Ah, mira, a ver si ahora... Me ponen ahora... Recomendado que cambie a Kim Vale, vale Ahí tenemos la situación de cada uno, ¿no? Y ahí vemos abajo los meses, ¿no? De la temporada O sea, que veremos Vamos a ver qué nos trae con Kim Que vamos a jugar siempre con la selección, ¿no? Parece ser ¿No? La selección estadounidense Ella sigue con sus cosas de estudiante también Ahí tenemos el balón de... De Jim De la abuela Sí, porque mira Vamos a jugar ahora contra la selección canadiense Vale Venga, directamente Y encima estamos el 11 Vale, escuchen, señoras y señores Hoy es sobre ser un competidor Estamos ya listos a Francia ¡Sí! Vale, vale Pero hoy tenemos que jugar en Canadá Y ellos van a estar hungry Y ellos están hungry Porque ellos solo nos han batido tres veces La última vez fue en 2001 ¿Quieres que hoy sea el cuarto? No No Morgan, Hunter El manager quiere a los dos comenzar en frente Espero que esto sea el principio de una hermosa compañía Una compañía que produce objetivos No la dejamos, ¿no? ¿Vamos, US? Morgan es nuestra amiga Dentro de este equipo Así que nos llegamos bien con ella, hombre Ah, juega en pareja Ah, qué bueno Oye, oye, pues me tienta, ¿eh? Me tienta bastante Venga, va Vamos a probar también esto Vamos, Kim Vamos contigo ahora Encima del campo de los Galaxy Un guiño a... A la presencia de Alice Hunter en los Galaxy Es su primera aparición como titular, creo, ¿no? Vamos, chicas Vamos a animar a nuestras chicas también Venga, vamos a empezar el partido Allá vamos A ver Bien Un gol de Morgan Casi marca la otra Le voy a dar una asistencia con Kim, pero bueno Bueno, empezamos bien, al menos Alex Morgan Vamos, Morgan ¡Sí! ¡Sí, Morgan! Estaba esperando a Kim Pero bueno, ya que también era asistencia nuestra Pues mira A ver si marcamos un golito con Kim Venga, va Vamos al descanso 2-0 Doblete de Morgan Y una asistencia de Kim A ver, Kim solo tiene 16 años también O sea Normal que también tenga menos fuerza Venga, va Está bien, Kim ¡Vamos, Kim! ¡Vamos, Kim! ¡Bien! 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 ¡Por fin! ¡Numeral ¡Bien, bien, bien! Existencia de Morgan Vamos a ver el tiro Porque ha entrado seco O sea O sea Ha ido al fondo de la red Y luego ha rebotado para afuera Pensaba que había ido afuera Joder Un muy buen tiro entonces Ahí está Tenemos que hacer un 10 ya, ¿no? Supongo 1,5 ¡Hatrick! Ahí está Un 10 Ahora sí Te han enviado ahora a Hunter, ¿eh? Ojo 5-0 Vamos, Kim Venga Vamos Ahí está Cuarto gol Buena paliza, Canadá Gritando mi nombre, gracias O mi apellido Y No, no va a haber tiempo No, va a tirar el partido Termina el partido Ah, vale Ha salido Nada Ni caso Si, ya estoy en clase mundial En clase mundial estoy Voy a quitar eso porque, vamos 9-8 Eso es parecido a lo de Gritman, ¿no? En el En el 18 En el FF18 Bien Dos puntos de atributo Vamos a ver si hay algún partido O entrenamiento después Y ya seguramente también dejé el vídeo aquí ahora Es que Si hay un partido Eh Otro post Sí, sí Nos vamos a París Seguimos con Kim Para dejar el ataque Va bien Punto el atributo Vamos a ver Esto es Vale, esto es como lo del anterior Con poca visión Sí Ahora tengo uno Ah, vale Entonces mejoro los dos Vale, vale Me ha subido de A 74 Tengo tres Ah, vale Esta Esta Y esta, venga Vamos bien Vamos bien Vale, voy a hacer este entrenamiento Y a dejar el vídeo entonces Espero no tardar tanto Estoy aquí ahora Con la progencia de las mujeres nacionales Kim Hunter Kim, un gran par de meses Para ti Primera capa para tu país La jugada más joven En una squadra de las mujeres En una squadra de las mujeres Sí Estoy intentando no pensar Tanto mucho Solo quiero estar enfocada En jugar lo mejor que puedo Para mi equipo ¿Y qué hace tu hermano Alex De todo? Especialmente Uy, qué pollita Nada Nada, no Venga, nada, nada Alex ha sido realmente suportivo Sí, él es un gran gran hermano Pero para mí, personalmente Esto es un sueño Que he tenido Desde que era un poco ¿Has hablado con Alex Desde que se ha transferido A Real Madrid? ¿Cómo se está Settling in over there? Me deja Me deja de acabar Las respuestas Bien, creo No he tenido Mucha oportunidad De hablar con él Desde que se ha移ado a España ¿Cómo se está Haciendo la barrera ¿Es verdad Que ha estado Llegar Español? Se está diciendo Que no habla Mucho con él Creo que sí Sí Lo escuchaste aquí Primero, chicos Y, uh, Justo, finalmente ¿Cómo se trata De las nuevas Estudios de equipo? ¿Como nuestro uniforme? Bueno, uh, uh Disculpe, tengo que ir Gracias Sí, sí Mejor Que no estamos Hablando de fútbol Este periodista Me va a caer mal O sea, lo estoy viendo No me dice Que cambie de personaje No me pone ningún partido Bueno, a ver Si era una cinemática Sí ¿Vamos a España? Sí A Madrid, sí Primaera de 2019 Hostia, ha pasado ya tiempo ¿No? O sea, si estamos A principio de temporada En septiembre, ¿no? O agosto-septiembre Hostia, eh Pues ha dado un salto Ha pasado tiempo Entonces Desde que nos han visto Hola Oh Cat, ¿verdad? Kim Ay, la madre Vale, vale Está un poco cambiada, ¿no? Cuando, uh, Alex No estaba en el aeropuerto Pensaba que debía haber Dilele el malo día Así que Tengo un cabrón Estoy bastante seguro Que el chico me rompó Aunque Probablemente Vio a un americano Y pensaba que turista 106 euros Estaba en el aeropuerto Sí, bueno ¿Va a pagar por eso? ¿Estás preocupado? ¡Puff! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aparece llos en el aeropuerto En una ciudad No hay más bella ¿Tienes donde nos lo vemos? ¿No estábamos inmedi zapato? ¿Tienes que en tu entourage pensaba que te te lembran? ¿Etruек? Bueno Mom monta Estoy perdido Estarás contando en el set No Que no No Monta Tרט Tenga Abra sus prioridades ¿Nuestro trabajo así? En un mundo real Alex ¿Crees que alguno de ellos estaría aquí si tu carrera terminara mañana? ¿Él? ¿Qué es él? La familia... Había que ser todo para ti. ¿Recuerdas eso? Ahora solo estás... ...se acercándote con... ...cambios. Estás haciendo un gran hype. Catherine, no creo que esto es garantizado. Pienso... ...en las siguientes palabras que dices a mí. ¿Cómo está esto? Hostia... Ya verás. Ah, vale. ¡Ay, madre! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! No reconozco a mi propio hijo de nuevo. Eso no es lo que esperaba ver cuando me salió de LAX. Nunca me gustaría a todas esas personas en mi casa. ¿Por qué Alex no puede ser más como tú? Él está haciendo lo que necesita, creo que. ¿Te doy una disculpa? No, es... es Alex que debería estar diciendo, disculpa. No, es... es Alex que debería estar diciendo, disculpa. No, es... es Alex que debería estar diciendo, disculpa. No, es lo de no... 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 En lo de no... En lo de no... Sí, en lo de su ex marido, ¿no? ¿O qué? Sí, vale. Ah, no, que amor. Bueno, sí, bueno, sí, está hablando de lo de... ¡Maldita! ¡Maldita! Ahora... ¿Supers? Espero que te guste a Alex. ¿Puedes traer el auto aquí? Tengo una idea. La cinemática en sí. Qué intenso, ¿no? O sea, Alex... Se ha hecho así un poco el durete, ¿no? ¡Ah! Vamos a tener un amistoso. A ver, que Alex está ocupado y tal. Obviamente está obteniendo la fama, ¿no? También. Con el Madrid. Y bueno, es un poco normal que también esté tan ocupado, pero a ver... Ahí está el dilema, ¿no? También. Y luego, cuando ha hablado de Harold, ¿no? Del padre de Kim y de Alex... Es como si debieran entender que parece que ha muerto, ¿no? Pero no ha muerto, ¿no? Al principio del camino estaba, ¿no? El primer vídeo estaba el padre, ¿no? O sea, no sé, me he rayado un poco ahí. Y digo que será porque no se han conocido desde... O sea, nunca se han conocido y Harold, pues... Me engañó con... Con otra, ¿no? Estuvo con otra y tuvo a Kim, ¿no? Y no se han conocido nunca. Supongo. Me ha sorprendido un poco. Así que nada, chicos. Bueno, me voy a despedirme un poquito más rápido hoy. Porque... Por la cinemática esta. Me ha tardado un poquito más de lo que esperaba.